Yo soy de los que no les gusta roncar, pero cuando se trata de esto, esto es lo que sé hacer. Como tú tienes vaqueo, yo también tengo vaqueo. El gatillo siempre me jala hablarle pa' ponerle el dedo. ¿Quién no mata si te estuve velando en un cervicarro? Pero lo pensé pa' darte, no pierdo mi tiempo en charros. Los barros, nah, yo no mato por matar. Ni busco gente a que maten por mí por experimentarse. Sé quién es claro, soy humilde y me río cuando disparo. Si soy nuevo, déjenme tranquilo que mi nervio es raro. Desenquieto, no menciones mi nombre por mencionarlo. Que se me perdió uno, ya sé cómo localizarlo. Matarlo, no lo hagas nada, tráiganmelo vivo acá. Que los aviones no aterrizan con las alas estancadas y con la cara. Envidia tuya, ya te la tengo en descarga. Cuando sepan que esté trepado, vayan buscando los académicos en la gracia. Te lo juro por la Virgen, la Altagracia. Que con una parte de Puerto Rico, yo hago un punto en Asia. Siento así, mafia, cabrones, jueguen limpio con lealtad. Apicenio y yo le puse a bailar la estatua. En la libertad no es relajando. Vine con un flow que me están provocando. Tocando la puerta negra de mi castillo flotando. No, no venga con esa no. No se ven los corazones. Siempre ten en tu mente que la calle está llena de ratones. Por eso flow, es tarde pa' pedir perdón. Se desesperan ya por verme caer. Y si tengo que dar la cara, yo se los dejo saber. Tengo el nombre de mi mamá en el lado izquierdo de mi pecho. Una cruz negra que hace que no me deje llevar del viento para el sur. De regalo me di en un full y no lo quise porque detrás de eso tenía el otro full. Usted de coma sin asunto. Sigan en carros tinteados de los antiguos. Que me meto por tus ojos y por dentro te averiguo. Te leo, te busco información, te printo y va pa' afuera. Mira bien pa' arriba que en la atmósfera ya mi escalera va saliendo. Del globo terráqueo ya llegué al espacio. Yo desde aquí te mando un meteorito que caiga en tu patio, tú no es fama. Más o mate que el bosque está prendido en llama. Con los cuervos que me pasan por el agua y me reclaman. Y me dicen que abusaste, que choteaste, que mataste. Pues lo mismo va a pasar contigo por lo que pasaste. Iniciaste la competencia, muy buena está mi ciencia. Vamos a ver después de esta quién va a tener las consecuencias, cabrón. Óyeme, vuelve el mal a quien hace el mal. Y del polvo venimos, al polvo regresaremos, papío. No, 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 no venga con esa no, 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 no se ven los corazones. Siempre ten en tu mente que la calle está llena de ratones. Por eso, blo, 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 blo. Es tarde pa' pedir perdón, se desesperan ya por verme caer. Por verme caer. Y si tengo que dar la cara yo se los dejo saber. Yo se los dejo saber fácil. Yo no tengo que hacer nada. Dele este finos. Blasté. Blasté musical. Hey, Zé.